Láser Rock te presenta a la banda recomendada de la semana Luego de ser el bajista de Intoxicados y Gardelitos Jorge Rossi se pone al frente de este proyecto en donde reúne a otros grandes músicos de la escena del rock local Hoy con un primer disco editado y mucho futuro por delante desde el escenario del rock si te recomendamos en banda soporte Amanto Y en la noche del rock el gustazo de estar acá en banda soporte con la gente de Manto ya con invitados especiales Sí y capaz que no porque siempre estuvieron O sea no sé me invitan ellos, nos vivimos invitando y convidando La verdad buenísimo lo que acabo de ver Estuvieron, bueno estuvo tocando Manto acá hoy en esta fiesta en el Rocksi y bueno como decíamos recién con el negro presente ¿Cómo la viviste vos? Hola ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien y extrañándolo porque tuve la suerte de grabar el disco con Manto y bueno tenía muchas ganas de verlos en vivo que hace rato nos veía y de tocar un rato Estuvo buenísimo, todo el concierto Para mí sí, la pasé muy bien Para mí, o sea es una fiesta y que vengan tus amigos viste que sabes que te traen un regalo No, una más, para mí no tengo palabras ya haber grabado con él con Fernando Zamalea, con María, con un montón de músicos amigos Dream Team Sí, la verdad que sí, todo yo Para mi primer disco encima, ¿cómo hago? Me quedo contento con esta etapa, nueva etapa, con este proyecto de Manto todas las cosas que fueron pasando, me parece un montón de cosas para lo que va de tiempo de banda y hoy estar tocando acá, ¿cómo lo vivís en lo personal todo lo que pasó para Manto en este tiempo de trabajo? Y viste, te pones a pensar en todo, en todo, del primer momento hasta el último, en todo es un flasheazo así cuando me subí al escenario por ejemplo y vi la onda de la gente, de tanta gente y estoy feliz de poderlo hacer es muy difícil en Argentina y supongo en muchas partes del mundo hacer lo que a uno le gusta y una página o algo donde se pueda conocer la fecha, las novedades, las sabés Bueno, tenemos Facebook, cara libro, es el Rockmanto, así que Manto Rock, lo buscan ahí está en Facebook y después tenemos página también, ahora cuando me la acuerde te la digo y gracias por haberte quedado hasta el final, que eso es algo importante que nos hacen muchos periodistas quizás porque sé lo que es tan cansado del laburo y te quedaste hasta el final, tenés la lista y de verdad lo tenés, no te la digo nadie Muchas gracias chicos, así pasaba Manto, el negro de Hacía López, hoy por Banda Soporte Láser Rock CDs, DVDs, producciones independientes, instrumentos musicales Láser Rock Remeras, accesorios, todo en indumentaria Láser Rock Morón, Villa Gesell, San Bernardo y Santa Teresita www.laserrock.com.ar Láser Rock Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Me imagino en un punto que debes estar muy contento Cuando llegaste decíamos, estás feliz Me imagino por todo lo que pasó este 2010 El disco, haberlo presentado de esa forma ¿Cómo viviste todo este proceso? La verdad que increíble, viste Es como... No sé, es mucho más de lo que alguna vez Soñego pensé Que podía llegar a pasar Maestro Un par de amigos de acá De la cancha De la hinchada y todo lo demás Son los que nos cuidan Así, nos cuidan Es verdad El hecho de presentar el disco en Uruguay como el Gran Rex Y tenía que hacer tres shows en el Gran Rex Jamás lo habíamos pensado La verdad Era que íbamos a hacer uno Y cuando me lo vino a proponer mi promotor Le dije Sí Me parece que íbamos a hacer uno Y ya medio lo dudábamos Porque no sabíamos lo que iba a pasar Que se yo Y a la gente le empezó a gustar mucho Y cada vez más Y lo que más me gustó Es porque había muchos niños Y mucha gente grande Yéndonos a ver Y me parece que va por ahí también un poco Nos gusta mucho el hecho de que la música sea para todos Y no que sea para alguien O para cierto público ¿Tenés? Todavía no merendaste No Voy a ver si perdió algo Bueno ¿Te trajiste algo? Medio que desayuné poco también No, no, no desayuné Me levanté hace un rato Vamos por el show de ayer Claro Venimos del show de ayer Claro Hay que descansar la voz La tengo media batida Ya está replicando Así que mejor que entremos un toque Está bien que hayas marchado Yo ya no necesito de ti Estoy acompañado Yo ya estoy acompañado Estoy acompañado Estoy acompañado Estoy acompañado Oh mamá Oh mamá Oh mamá Porque ya estamos como relajados Todo sonó Estamos bien ahora tranquilito Estirando las gambas un poquito Un poquito Un poquito Bueno y recién ahí la prueba ¿Cómo la viste la persona? ¿Estuvimos ahí despidando un poquito? Bien Está buenísimo El sistema de audio está zarpado El tema es que el lugar es como un galpón gigante Y pusieron el escenario lo pusieron lateralmente Entonces tenemos una pared muy cerca O sea que lo que sale es muy fuerte del pegado y vuelve al escenario Cuando venga la gente chupa todos los graves y todo y ahí va a empezar a sonar Y nos vamos a escuchar bien y todo lo demás Por eso por ahí nos veían que estábamos No y falta esto No escuchamos lo otro Viste que se vivieron en esos momentos Tu amor Tu amor es grande como el sol